Raúl Armisen, ¿por qué motivo esta fosa no estaba tapada? ¿Alguna vez se tapó? No, no se tapa nunca. Es la fosa de la orquesta y la verdad que no está tapada porque no se tapó en la vida. Una fosa que nació para esto, es un teatro con fosa. Le hemos puesto esta pasarela, esto nació allá por el 2014 cuando Leroutier vino al teatro y había que sumar, traer por acá los ámbiles. Esa fue la necesidad, habíamos hecho una gran plataforma acá que se dio para poder subirlos. Y luego quedó y la empezaron a usar mucho los músicos que les encanta acercarse acá porque tienen otra proximidad con el público. ¿Nunca se consideró que esto representa un peligro para los artistas? Es parte de nuestro trabajo, amigo. No se consideró porque es una fosa para músicos y está así un teatro.